El carretto pasaba 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 Las rosas salvadas que vivieron, nos llamaron. Los bosques abandonados, en el cielo sopravvistos verdes, nos abrieron, nos abrieron. Los bosques abandonados, en el cielo sopravvistos verdes, nos abrieron, nos abrieron. Los bosques abandonados, en el cielo sopravvistos verdes, nos abrieron. Nueve sensazioni, giovani emozioni, si esprimono purissime. La peste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato, del salto aumento tiepido d'amore, di vero amore. La peste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato, la atmosfera e la luce che ti sfiora. Cosa vuoi? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!